Bienvenidos un día más a Bitáculo 7. Hoy os traemos una cocina de una de nuestras series de anime favoritas. Y cuando digo favoritas es por frescura, por diversión, por subidón que te da cuando la ves, por los personajes que están muy bien desarrollados, aunque dirá la gente cliché, cliché. Pero niño, vacía la mente al empezar una serie y ya está. ¿Cliché, cliché por qué? Por el típico mal oso, buen oso, esas cosas. Pero bueno, es que es normal. Es que todos los personajes, llega un momento que somos todos así. No se puede crear ahí. Pero bueno, en este caso nos ha parecido muy fresca, muy renovada y muy bonita. ¿Y cuál es? Kemono Jigen. Kemono Michi. Bueno, pues esta serie, la de Kemono, ¿cuántos capítulos eran? ¿15? ¿12? ¿13? Sí, igual 12. ¿12? Sí, es la primera temporada, ¿eh? ¿Segunda temporada? No, no hay segunda temporada anunciada, ¿eh? Ah, ¿no la han anunciado todavía? No. Pero la han dejado todo en abierto. Ya, pero no está anunciada. ¡Ay, madre que no me lo sacan! Bueno, a ver, de momento, eh... Hay primera temporada. Hay primera temporada y está muy bonita. ¡Ay, manga! Tuve muchos problemas para reservar estos acrílicos. Estas figuras acrílicas, porque estos son estans acrílicos, son grandes. ¿Y cuánto ha costado esto? A ver, las figuras, las 7. ¿Cuánto ha costado? 70 y pico más los gastos, porque 100 euros. ¿100 euros? Con las aduanas y todo eso. 100 euros con las aduanas. Bueno, no está mal. 100 y pico. Sí, ellos de uno en uno costaban muy baratos, ¿no? Me imagino. Sí, 11, 12. 11 euros. Pero bueno, son muchos personajes. Son 7. 7 personajes, vamos a verlos, porque están todos. El principal protagonista indiscutible de la serie es Kabani. Ahí está, nuestro chico, con una personalidad por desarrollar, digamos. Muy rara. Muy rara, pero muy guay. Es muy guay. ¿Qué hacemos? ¿Los vamos abriendo y los vamos montando? Sí, ¿no? Vale. Bueno, tú los vas enseñando y yo te los monto. Eh, no. Bueno, vale. Así vas hablando y los vas montando. Vale. Pues aquí tenemos a Inugami. Inugami-san. Que digamos que es el jefe, como podéis ver. Pero cuento un poco de qué va, qué mono. A ver, qué mono. ¿De qué va? Pues esto es un bar en Tokio que son, pues eso, qué monos. Qué monos. Los qué monos son, pues, monstruitos que viven entre nosotros y que algunos se dedican a cazar a la gente muy como lo típico, ¿sabes? Como si fuesen demonios. Pero no todos son malos. Otros se mezclan bien. Otros tienen hijos con gente. O sea, no son malosos. Bueno, sí, hay algunos que son muy malos. Y este se dedica de detective para investigar casos extraños, ayudar a la policía y destruir a los qué monos, a los malos. Y bueno, es que no sé si seguir porque es que muchos de los personajes son qué monos. Por no decir todos, porque todos son qué monos. Todos son personajes extraños que va fichando, que va reclutando. Y cada uno tiene unas habilidades. Unas habilidades, unas peculiaridades según el qué mono que les haya engendrado. Bueno. Y este es el detective. Y Nogami, el jefe del detective. Ya podemos poner aquí a Kabane. Está guapo, ¿eh? Está muy guapo. Fijaos que en lo que se queda, cacho acrílico. Se queda más chiquitín. Son muy grandes. Son muy grandes, pero... A ver, vamos a ver. Es que Kabane merece... Mira, mira. Es Kabane. Directamente. Es como si hubiese salido de la serie y viniese a nuestras estanterías. Muy, muy bonitos. Bueno, aquí está mi personaje favorito. No lo voy a negar. Shiki. Shiki, que mola un montón. Es el vinagrilla del grupo, el Jean Christen, que también es mi personaje favorito en Ataque a los Titanes. Pero este tiene las habilidades de... Todo lo relacionado con arañas. Como si fuese Spiderman adolescente. Mola un montón. Tiene una personalidad muy vinagrilla, muy asquerosongo. Pero en el fondo, pues lo de siempre. Es un buen chaval. Es un buen chaval. Bueno, todos son buenos chavales, en realidad. Aquí tenemos a Inugami. Inugami-san, que me la habías metido mal. La peana, que es del color de cada uno. O sea, este es el verde. Fijaos, Inugami, qué guapo está, ¿eh? Hay mucho merchandising de Kabane. Sí, mucho. Nos ha sorprendido mucho y nos ha encantado, ¿eh? Yo personalmente, a ver, me encantan los personajes esos. De Shiki vendían la chaqueta. Otro personaje que nos mola muchísimo es nada más y nada menos que Akira. Todo en azul porque tiene los poderes de hielo. Y es un chico. Es un chico, no es una chica. Es un chico. Y le gusta hacer cosas como si fuesen chicas. O sea... Le gusta ser influencer. Sí, le gusta ser influencer, peluches, todas estas cosas. Bueno, está absorbido por las redes sociales. Y es muy fácil confundirlo con una chica al principio. Pero luego ya se ve que tiene un hermanito. O sea, son dos hermanos. Y reparten adiestro y siniestro. Y me encanta. Su personalidad mola un montón. Bueno, otro de los grandes. Otro de los grandes. Ah, bueno, espera, que me enseñaba Shiki. Fijaos, Shiki, cómo mola. Esos pantalones guays. Sí, sí, sí. Fijaos que es el... A ver, yo te llevé por el mal camino y te convencí. Sí, porque luego me iba a arrepentir. Me iba a arrepentir un montón. Me iba a arrepentir mucho. Lo que me ha dolido es que han puesto a Inugami en rebajas ahora mismo. Bueno, no pasa nada. Pero a ver, ya los tenemos en casa, nos encanta. Me encanta. Bueno, aquí tenemos a Mihai, el vampiro. Este, como ha vivido tantos, tantos años, es especialista en todo. En tecnología, en informática. Le encanta jugar a los videojuegos. Está encerrada en la habitación todo el día. Y lo mejor de todo. ¿Qué? Su voz es de Isuke Ono. Su voz es de Isuke Ono. Bueno, sí. Para quien no sepa quién es de Isuke Ono. El comandante Erwin Smith. ¡Sinsus, os hago yo! Bueno, ahí está. Que además hace el opening. Ya le puedes abrir, sí, hace el opening. Que la canción es brutalmente bonita. Y el ending, que no le hace él, pero es una chica mola un montón. Porque a mí me recuerda a las noches que hemos pasado en Tokio. Muchísimas. Me recuerda a las noches que hemos pasado en cualquier ciudad de España. Pero la nocturnidad, el puerto, la noche esa... Bueno, no es como decirlo. El misterio que tiene la musiquilla. Y eso es que son muy rítmicas y animadas, eh. Ya te gustaría, eh. Ya me gustaría, sí. A ver, pues aquí tenemos a Mihai. Ya os digo, el informático del grupo. El que tiene todas las localizaciones. La enciclopedia viviente. Por así decirlo. Que el personaje mola un montón el diseño. Y está súper chulo. Es malo. Es bueno. Bueno, tiene su moral. Tiene su punto, ¿no? Sí, sí. Vamos ahora con... ¿Cómo se llaman estos? Estos dos. Con la primera chica del grupo. Y última. Es que no me acuerdo ahora cómo se llaman. ¿Quién? Estos dos. Su raza. Ah, vale. Bueno, no preocuparse. Bueno, son de fuego. Son zorros. Sí, son zorros de fuego. No me acuerdo ahora cómo se llaman. Bueno, no pasa nada. Es que desde que la hemos visto hasta ahora. Estamos viendo otras series y ya se nos mezcla todo. Con la chica. La zorra. Bueno, a ver. Mola un montonazo. Esta es muy influencible. Porque hay una chica que no nos ha venido. Que es la jefa mala. Que digamos que es la rival de... Inari. Eso, Inari, ¿no? Que es la rival de... Inugami. Y que tiene... También se coge sus quemonos para que le ayuden. Adolescentes. Esta es la primera que fue fallida. Y digamos que está a medio camino entre los unos y los otros. Está más con este grupo. Y mola un monton con... Ya os digo que él tiene una personalidad muy, muy, muy de niña. No es... No está muy desarrollada. Es muy manipulable. Eso. Y la otra chica pues lo hace... ¿Quién tiene que enseñar ahora? Mihai. Pues ya lo he enseñado. Ya lo he enseñado. Ah, vale. Que vamos ahí... Bueno, pues voy enseñando al otro compañero. Este sí que está en el equipo malo y es súper siniestro. Súper siniestro. Le vais a ver que parece que no, pero... Es... Novi Maru. Es el Armin Arlet del grupo. El Armin Arlet, pero en siniestro. Este sí que no tiene piedad al matar a la gente. O sea, no... Más malo. Más malo. Es muy malo, pero... Pero mola mucho el personaje. No sé cómo deciros. O sea, tiene sus razones y al final... Es un psicópata. Yo creo que al final este va a luchar contra todos. Pero bueno, ahí está. Está medio en el grupo, medio no, en tierra de nadie... No sabemos. Novi Maru sí tiene sus planes, pero el tío es súper poderoso. Novi Maru tiene algo planeado ya todo. Algo planeado, pero tiene sus... Eh... O sea, sus habilidades son... Pues como las de Kabane, eh. Kabane es el más fuerte. Aquí está Kong. Fijaos qué bonita es. Es que la cara, mira, es Kong. Como si saliesen del anime y estuviesen en toda esta anterilla placa. Oh, cómo molan. Ahí está Kong. Buah, qué guay. Mira, al final el grupo como luce. Qué pasada. Ahí. Ya les tenemos que poner a unos detrás de otros porque es que ya no entran. Aquí Novi Maru. Que me lo has puesto todo. Novi Maru ahí está. El magnífico. Con sus medias de... Estos que se ponen en las ligas estas son de los ejecutivos. Su maletín de ejecutivo. Pantalones cortos. Chaqueta de ejecutivo. Su superpoder de fuego. Que lo hace con el chasquido de dedos. También se convierte en zorro. Y es el rubiales este. Es que no tengo la punta de la lengua. Que mola mucho. Sí, yo también. Pero es que no me acuerdo ahora mismo. Lo vamos a poner aquí en el... Kitsune. 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 Vale. Novi Maru. Es que las razas de kemonos, los kemonos tienen diversas razas. Los Kitsune pues son estos. Los de hielo tienen otro nombre. Bueno, pues todos tienen el... Este era un mapache. Me acuerdo cómo se llama esos mapaches. Ahí. No me acuerdo. Pero no es Kitsune. Eso. Sí, Nogami es un... Kitsune como la marca de las estatuas de Levi. Sí. Es verdad. Joder. Es que se nos queda aquí con muy detrás. Pero bueno. Ahí, el prota. El prota, el principal en... Que no... Que también es muy influenciable. O sea... Sí, porque es que... Como no son humanos. Son... Digamos que están cogiendo su personalidad humana ahora y sus... Bueno, él... Es que él no tiene personalidad porque como lo han criado. No tiene. O sea, él era... En Novi Maru el vacío. Eh... Cabane... Cabane me recuerda mucho a Violet. Sí. Está buscando... Eso. El... Su... 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 Su forma de actuar. Pero bueno, él va teniendo su moral y sus cosas y... Va molando mucho el... 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 Desarrollo. Porque... Akira y... Y sí que... Flipan con él. Con sus habilidades. Se llevan unos sustos. Nada, mola mucho. Es como estar entre amigos. Ver la serie es como estar entre amigos. Así, directamente. Pues nada. Espero que os haya gustado. Los hemos comprado en Amiami. Al precio carísimo. Ya se sabe. Todos en pack. Pero es que... Me iba a arrepentir de no tener nada de ellos. Ibas a arrepentir. Por lo menos quería tener... Has estado un mes pensando. Sí, un mes. Y yo mirando siempre. Digo... A ver si se están agotando. No sé qué. No sé cuándo. Si no se han agotado es porque... Bueno, el destino lo ha querido. Y al final no me los he pillado. Tengo ya el hueco preparado ahí para ponerlos. Y les estoy deseando disfrutar ahí. Porque molan un montón. Son muy bonitos. La serie nos ha encantado. O Selecta. O quien quiera de las desarrolladoras que tenemos en España. Es una serie cortita. Si la gente la conoce va a tener mucho éxito. Mola un montón. ¡Animaos y sacar un Blu-ray edición especial! Yo voy a empezar ya por el chat. Sí, sí. Vas a empezar a meter presión, ¿no? Yo empezo con Norma para que traiga el manga. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pues nada. ¿El manga va más adelantado de las temporadas? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? O sea que en realidad sí que continúa. Continúa, claro. Si es que lo han dejado súper abierto. O sea, de hecho es que salen a una misión. O sea, no es ningún... Y la misión más importante de todas. Sí, sí. Eso ya no vamos a decir más. Pero vamos, que digamos que está en abierto no queda cerrado. Si queda cerrado no decimos nada. Pero vamos, cada capítulo es una misión diferente. O sea que tampoco... Bueno, algunos son dos. Dos capítulos. Una misma misión. Pero vamos, que quedan bastante guay. Son muy animados. No aburre ninguno en ningún momento. Es súper... Es muy divertido. Todo el rato tiene ritmo. Y es muy chula. Muy fácil de ver. Así que nada. Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, que monos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.